Quique Setién dirigió su primera semana de entrenamientos en el Barça y lo hizo casi como un futbolista más, estirando, tocando los balones y hasta participando en los rondos. Setién tiene 61 años pero nunca se ha sentido como un director en las prácticas. Sobremeterse en los rondos lo hizo en Las Palmas, en el Betis y en el Barça no podía ser la excepción. Con esto busca expandir el sentimiento de que todos son iguales, incluso él, para levantar el espíritu de una plantilla que quedó trastocada por el cambio de DT. En los primeros días se ha ganado el aprecio de todos los futbolistas. Ahora hay que ver si ellos en la cancha hacen justamente eso, ganar. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.